Marco, buen día. Buen día. ¿Cómo ves el Tour que van a correr a partir de hoy? Esto es un gran Tour, es una buena carrera. Hoy es un día un poco particular para el equipo, porque está una gara contra el tiempo. Nosotros tenemos que hacer una buena prestación, pero el objetivo está para mañana. Mañana es el día clave para su equipo. Mañana es el día para los sprinters. Yo soy un sprinter y esperamos que podamos hacer un buen resultado. Muy bien. ¿Cómo se ha sentido en Colombia? ¿La primera vez en Colombia o ya había estado? No, ya había estado el año pasado, cuando estábamos en Medellín. Pero me gustó, pero está un poquito problemático para mí, porque tenemos la influencia y después de tres etapas voy a retirarme. Ya. Este año tengo una buena condición. Ahora estoy bien y espero de hacer una buena carrera. ¿Y cómo le ha parecido Boyacá, Paipa? Ah, Paipa. Muy bueno, aunque para un futuro, para venir para entrenar, porque en Italia ahora está frío y aquí está el tiempo bueno, un buen hotel, esta altitud, para los ciclistas es muy importante. ¿Cómo se ha sentido en el club militar? ¿Cómo ha sido la atención? ¿La comida que es tan importante para ustedes? ¿Cómo están? La comida es muy buena. Tomamos mucha fruta. Aquí es especial la fruta. La gente está muy cariña con todos los ciclistas. cuando estamos entrenando, la gente te saluda, está muy bueno. Gracias, Marco. Buena fortuna. Gracias, güey.